¿Qué es la formación de manos? Entonces, empezando por qué es manos, ¿no? ¿Por qué manos o qué es manos? Antes de contar o entrar en detalle, a mí me gusta mostrar... ¿Me oís? ¿O hablo más fuerte? ¿Sí? ¿No me oís? Ah, fenomenal, muy bien. Antes de entrar en detalle, a mí me gusta hacer una reflexión, ¿no? Y es que las manos parece como que estuviéramos descubriendo algo, y no es así. Las manos nos acompañan de toda la vida, ¿no? Siempre en la historia de la humanidad se han usado las manos en términos de salud. A todos nosotros, la abuelita o la mamá nos hacía cositas con la mano cuando nos dolía la tripa y algo ocurría que uno se mejoraba. Es decir, no es que nosotros estemos descubriendo ahora qué pasa con las manos. Siempre han estado ahí, siempre se han usado, y es algo que está ahí. Entonces, a partir de ahí, se propone rescatar eso que detrás de, tal vez, una cultura o una costumbre, unas creencias, hemos ido un poco dejando de lado, ¿no? Como que si lo darán manos fuera algo raro, místico, mágico o algo así. Entonces, surge esta propuesta de manos desde el trabajo del doctor Carvajal, que él nos propone una medicina o una propuesta médica en cuanto a lo que es unir las diferentes visiones terapéuticas del mundo, por lo menos las más importantes, en un mismo hilo conductor, donde planteamientos como el nuestro, que se basa según la medicina alopática, la medicina oficial o científica, que nos mide la materia, nos puede, de alguna manera, todo aquello se puede medir y tocar, ¿no? Y tenemos las medicinas orientales, que nos hablan más en el campo de la energía, en campos más sutiles, pero también tenemos el campo de la información, según la homeopatía, y toda la interacción de esos diferentes aspectos a través de la circulación de la información y la interacción o la importancia de lo psicoemocional en todo ello. Esa propuesta es una propuesta enfocada generalmente a profesionales de salud, pero de ahí se extrae la esencia que tiene que ver con un planteamiento, un código de lectura, para ir más allá de lo que es el análisis parcial del síntoma o del nombre de la enfermedad. Entonces, él propone extraer eso hacia el público en general, para que todo el mundo, sin necesidad de tener conocimientos terapéuticos previos, pueda hacer uso de esos conocimientos, ¿no? Entonces, el motivo de por qué él nos propone esto, o los motivos, pues son varios, pero uno de ellos está enfocado a fomentar la autogestión en salud. En nuestra cultura tenemos una costumbre, en general, de ir al terapeuta, médico o no, pero al terapeuta, que nos quite el dolor o que nos arregle lo que tengamos, ¿no? Hay una tendencia a la poca participatividad, que son, en general, pacientes pasivos. Usted me dice doctor o terapeuta, yo hago y me dejo, ¿no? Pero no hay una participación real en general, ¿no? Y entonces, él nos propone que fomentemos esa participación. Uno puede participar en gestionar o en prevenir o fomentar su salud haciendo el uso, por ejemplo, de las manos, que es lo que vamos a intentar exponer, ¿no? O sea, manos va en ese sentido. Una parte es tratar de fomentar la autogestión en salud, que la gente pueda participar. Otra tiene que ver con la parte del voluntariado y del servicio, porque no todo el mundo tiene acceso en todas partes al tratamiento necesario o aunque lo tenga no es suficiente. ¿Cómo podemos hacer para ayudar, tal vez, de entrada a nuestra gente querida, a nuestra familia, amigos conocidos o entorno, pero también en aquellos lugares donde puede haber necesidad real, ¿no? Y entonces tiene esas dos vertientes mayoritariamente. Una, fomentar la autogestión de salud o en salud, y la otra, fomentar el trabajo o el servicio y la ayuda a los demás. Dentro de la formación manos, tenemos una parte muy importante que le llamamos el código de lectura, ¿no? Proponemos desde manos que haya una visión un poco más allá del síntoma, como os decía. Y cómo se correlaciona un dolor con una manifestación en un lugar. ¿Cómo tiene que ver eso en un aspecto que pueda ser mesurable con las manos? ¿Qué podemos hacer con las manos para interactuar con todo esto, no? Entonces, vamos a hacer casi ya mismo una pequeña práctica porque nuestro planteamiento de drástica intergética es que la materia está compuesta de energía. Hay una energía que compone la materia. Nuestro cuerpo tiene un campo magnético, tiene una emisión energética medible con los electrocardiogramas y encefalogramas que, bien curiosamente, se sabe que cuando el corazón bombea el latido, lo que marca el electrocardiograma, lleva no solamente un impulso eléctrico, sino que también lleva la información de lo que uno lleva dentro. Unos estudios ya bastante antiguos determinan cómo midiendo la frecuencia de onda del electrocardiograma se puede más o menos medir qué tipo de emoción tiene la persona cuando le miden su campo energético a través del electrocardiograma. Entonces, cuando hablamos de un trabajo energético, tenemos que pensar que en la energía está la información de la materia. No es solamente energía, sino energía cargada de información. Y que esa información es la que produce, en muchos casos, respuestas adecuadas o no en el seno del organismo. Entonces, nosotros trabajamos con las manos con ese criterio. Materia, energía, información y conciencia. Entonces, antes de ir desgranando un poco más todo esto, podemos hacer una pequeña práctica sencilla simplemente para notar la energía. Porque todos tenemos energía. Entonces, un ejercicio sencillo es sacudir un poco así las manos con ganas. Y un ratito después de sacudir paramos un instante y escuchamos. Las manos están quietas, pero hay algo por ahí que está circulando, hay algo que se mueve por ahí. Entonces, eso lo podemos notar todos, me imagino. Entonces, esa energía que circula es con la que vamos a trabajar. Está ahí y nosotros la podemos estimular. Pero aquí tenemos las manos así en movimiento. Nosotros podemos acercar las manos una a la otra tratando de sentir simplemente que ocurre cuando acercamos las manos a una determinada distancia. Si algo cambia o no cambia en el seno de las manos. Hay un contacto, un cambio, una percepción distinta dependiendo de la distancia. Entonces, cuando notamos alguna pequeña diferencia, es lo que nosotros llamamos el código del sentir. No sentir, notar esa diferencia energética en ese lugar. ¿Vale? Si alguien no nota nada. ¿Sí? ¿Todos notáis? No me lo puedo creer. Es cierto. A mí me costó esto, ¿eh? No fue tan sencillo. Bueno, te notamos esa energía. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esa energía? Vamos a ver que esta energía que es con la que trabajamos y que tiene una información que nosotros podemos movilizar. Veamos un caso que nos puede pasar, ¿no? Decíamos que cuando tenemos un dolor, la mano va a ese lugar del dolor. Automáticamente, ¿no? O cuando estamos cansados, automáticamente las manos se nos van, tal vez a los riñones, porque estamos cansados. ¿Y qué tiene que ver todo eso? ¿Por qué las manos se van a los riñones? ¿Por qué la mano se va al punto del dolor cuando tengo un dolor? Entonces, algo hay en la mano que ayuda a poner ese orden. Algo ocurre en nuestras manos que tiene que ver con la emisión y la circulación de esa energía. Para que veamos un poco lo práctico que puede ser eso, podemos observar que, primero, que es el planteamiento que hacemos, ¿no? Primero tiene que haber energía. Si no hay energía, difícilmente la vida se puede expresar adecuadamente. Cuando uno no tiene energía, la respuesta física puede no ser adecuada, ni la anímica, ni la mental. Cuando vemos que, primero, tiene que haber energía. ¿Y por qué no hay energía? A veces porque nos alimentamos mal, a veces porque tenemos algún tipo de enfermedad, a veces porque tenemos lo que nosotros llamamos pérdidas de energía o fugas energéticas. Yo suelo poner un ejemplo que más o menos todo el mundo entiende. Cuando hay, por ejemplo, un parto, ¿no? Que es una cosa natural. Es muy común que se pueda generar una depresión postparto. Que, en teoría, es un problema psicológico. Pero, realmente, en la mayoría de los casos, no es un problema psicológico, sino que es un problema energético. Porque con el parto se puede generar una ruptura de esa red que produce una pérdida de energía. Entonces, la depresión es porque hay una depresión energética. Si nosotros trabajamos con los conceptos clásicos de la psicología o de muchas cosas, aunque esté bien hecho, no basta porque no hay esa nutrición energética. Entonces, en manos aprendemos a ver cómo hacemos para ver que sí hay energía. El segundo punto es que la energía tiene que circular, tiene que moverse. Porque si la energía no circula, es como el agua. El agua, cuando circula, va nutriendo el campo, va regando y va permitiendo que la tierra sea fértil. Si no hay agua, se seca. Si hay demasiada agua, se estanca. Y se pudre, tampoco va bien. Por la energía podemos tener... Que a veces tenemos mucha energía en un sitio, muchas veces aquí. Tenemos mucha energía, mucho comecoco, mucho calentamiento y poco en otros lados. La energía no circula. Si no circula, también crea problemas. Ahora, yo os propongo que hagamos un ejercicio para notar un poco qué ocurre con eso. Si, por ejemplo, hacemos lo que yo os voy a hacer ahora, lo hacéis, que es poner los dedos con los dedos, arrastrando hacia la axila y regresando por la parte externa. Este movimiento así. Lo hacemos unas cuantas veces, tratando de seguir más o menos el recorrido que dibuja la línea de los dedos. Subimos por dentro y bajamos por la parte externa del brazo. Y luego ponemos los brazos colgando y sentimos si están igual, si sentimos igual los dos brazos. ¿Hay alguna diferencia? ¿Notáis alguna diferencia entre un brazo y el otro? ¿Sí? ¿Y qué diferencia es? ¿Qué diferencia notáis? ¿Más? ¿Más? El brazo trabajado más largo. ¿Sí? ¿Qué más? Como que algo circula mejor por ahí, ¿no? Hay una diferencia entre el brazo trabajado y el otro. ¿Es agradable en general esa sensación? ¿No? En general es agradable. Es como que alivia. Y entonces, lo que hemos hecho, esto es uno de muchos ejercicios que se pueden hacer para ayudar a la circulación de la energía. Cuando eso circula, se produce una respuesta fisiológica porque la sensación la tenemos en el brazo físico. ¿De acuerdo? Entonces, ahora vamos a hacer otro para que lo podamos notar. Por favor. Entonces, yo lo voy a hacer para que lo veáis en ella y luego es algo que todo lo que se aprende en manos se puede hacer en uno mismo, pero también en los demás. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, simplemente para que lo sintáis lo que vamos a hacer es poner una mano en la derecha, por ejemplo, en la frente y póntese un poco de la base y la izquierda en la zona occipital, aquí atrás. Y lo que hacemos es como un bombeo es como si con las manos hiciéramos así, ¿lo veis? Pero muy suave, ¿vale? De adelante a atrás y de atrás adelante. Este bombeo. Para eso no hace falta ponerse de pie, lo podéis hacer de sentados, ¿vale? Y lo hacéis un instante y escuchando, sintiendo qué ocurre en la cabeza cuando nos hacen eso. ¿De acuerdo? Gracias. Poneros dos, uno así. ¿Ah, no queréis? No, yo ya sé lo que me va a pasar. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Y qué te va a pasar? Es una zona más esencial para... Muy bien. Tú lo puedes hacer tú misma, ¿eh? A lo mejor tú a ti misma no te... Ahí no. Muy bien. Bueno, y luego un ratito al otro. Bueno... Bueno... Gracias. Gracias. Bueno, ya que esto es muy goloso. Bueno, esto es una maniobra de las que utilizamos, muy efectiva, muy útil para muchas cosas. Y me imagino que habéis sentido cómo circulaba algo por ahí por la cabeza, ¿no? ¿Y era agradable? ¿Eso era desagradable? ¿Sí? ¿No? ¿Agradable? ¿Y qué produce? ¿Qué produce? Una sensación, no lo digo yo, o lo decís vosotros. ¿Una sensación de qué? De relax, de bienestar, agradable, ¿no? En general. Bien, pues eso tiene una connotación en toda la función cerebral. O sea, esto no es algo que se hace por casualidad. Eso tiene todos unos significados que en la formación se van explicando y desgranando a lo largo de la misma, ¿no? Aquí ponemos que dentro de las propuestas de la formación tenemos esto, ¿no? Mejorar la calidad de vida, porque si algo más o menos es constante de que llevamos a cabo esta formación por los alumnos que la realizan, es que prácticamente la inmensa mayoría, por no decir todos, porque para la inmensa mayoría dicen que Manos les ha cambiado la vida. Que hay un antes y un después de realizar la formación Manos. ¿Y por qué? Que es que Manos es una cosa mágica. La magia está en las manos. La magia está en todos nosotros cuando, siguiendo las propuestas de tradiciones del mundo, podemos usar las manos para restaurar un orden. Diríamos que si nos enfermamos es porque hay algo en nosotros que se ha desconectado o que ha dejado de hacer la función que normalmente sabía hacer o hacía. Puede ser por muchas causas, pero el cuerpo, nuestro cuerpo tiene una memoria de cómo mantener la salud. Esto es una propuesta para ayudarle al cuerpo a mantener esa salud, para prevenir la enfermedad o recuperarla si se hubiera perdido. Pero no solamente tiene una connotación física o psicoemocional que también. Es que también dentro de las propuestas de Manos tenemos la parte de crecimiento personal asociada a mejorar las relaciones con uno mismo y con los demás. A mejorar o a ampliar la forma en la que vemos el mundo. Es esa imagen que tenemos de la vida o esa forma de entenderla que a veces nos desconecta de la vida. Entonces, eso es una característica, por eso lo resaltamos. Mejorar la calidad de la vida de las personas porque esta es la experiencia. En Manos se propone y se facilitan herramientas para utilizar de forma cotidiana. Es algo que uno puede hacer consigo mismo y con los demás. Cuando uno usa las manos con conciencia, es decir, sabiendo qué hace, porque la diferencia de usar las manos según la propuesta de esta formación que viene de la sintergética, es que se le pone unos significados, es decir, una dirección, un por qué o un para qué. Por qué llevar la energía de aquí a aquí, por qué conectar esto, por qué hacer lo otro, no de forma inespecífica, sino que hay una dirección, hay todo un significado enfocado a reconectar de alguna manera. Podemos poner un ejemplo como es a veces o puede ser a veces una enfermedad de riñón. Nos puede doler un riñón y está claro, hay un problema del tipo que sea renal. El riñón está aquí, pero el riñón no está separado de un sistema energético. Si observamos lo que nos cuentan los de la acupuntura, los chinos nos hablan del meridiano, un meridiano que es como una carretera que transporta la información de ese órgano en un recorrido en el cuerpo. Pero además ese órgano tiene que ver, según ellos, con una emoción, que es el miedo. Es decir, el riñón puede estar afectado asociado a una emoción de miedo real o imaginaria, es decir, la emoción del miedo puede afectar al riñón o la afectación de un riñón puede afectar al miedo. Pero además, según los planteamientos de la medicina ya más ayurvédica, hindú, nos hablan de que el riñón forma parte de una estructura energética sutil que tiene que ver con el manejo de la energía, la energía que viene de la tierra y que nutre todo nuestro organismo. Es decir, que un déficit de energía general puede afectar al riñón. Entonces, es una visión bastante más amplia, ir más allá del riñón o más allá de la parte para verlo en un conjunto. Pero luego ese riñón o esa parte relacionada con esa energía que tiene que ver, según códigos de lectura diferentes, no está separado de la respuesta adaptativa al estrés. Mucho estrés puede venir por un déficit energético. Entonces, el estrés no es un problema que sea solamente de come coco porque uno tenga alguna cuestión mental. Es decir, si el riñón está afectado te puede dar estrés, por ejemplo, o puede haber hipertensión arterial o puede haber muchas cosas. Se propone ir teniendo una visión para comprender la enfermedad dentro de un ámbito mayor, dentro de un planteamiento que abarque mucho más, que no nos quedemos en la parte. Yo pongo aquí los... no me obedece. Esto lo he comentado, ¿no? Se puede aprender todo eso, ¿no? Te estaba diciendo ahora los significados de la enfermedad. Una relación entre las emociones y la salud, una mejor comprensión y manejo emocional, desarrollar un buen carácter y mejorar esas relaciones con lo mismo y con los demás. Todo eso va incluido dentro de lo que es la formación. A nivel personal nos puede beneficiar en la participación activa en la salud. Puede mejorar nuestro entorno afectivo o ayudar a la gente que esté en nuestro entorno afectivo. El no profesional, si nos dedicamos a algo que tenga que ver con la salud, también nos puede ayudar a cualificar lo que estemos desarrollando. No porque uno haga una terapia u otra tiene que dejar de hacer eso para hacer esto, sino que esto cualifica, acompaña y normalmente potencia cualquier actividad profesional que uno esté haciendo. Además, aquí hay un componente asociado al servicio y al voluntariado. Y ahí hay un tema muy importante porque nos dicen desde muchos ámbitos que el altruismo forma parte de un elemento necesario para potenciar el sistema inmune, para tener unas mejores defensas, para tener una mayor alegría o una mayor esperanza de vida. El altruismo tiene que ver con hacer las cosas porque uno tiene el sentido de que vale la pena, la sensación de que vale la pena hacer algo no solamente porque me pagan o tengo una recompensa, que también está bien en la parte que toca, sino porque uno siente que vale la pena. Entonces, cuando ayudas a otro o a otros a mejorar, te estás ayudando también a ti. Eso forma parte de la formación. Entonces, tenemos una vertiente personal que es lo que te puede ayudar, nos puede ayudar a cada uno en mejorar su vida cotidiana, su día a día, poder participar activamente en fomentar y mejorar la salud. Y a nivel profesional, si es de bien, si coincide, potenciar lo que uno hace. Y a nivel de servicio o voluntariado, para poder tener opciones de ayudar a otros, que también es muy enriquecedor. En la experiencia, Manos lleva como siete años en funcionamiento. En esos siete años, Manos no se enseña solamente aquí en Madrid, sino que se enseña en muchos países de Latinoamérica. Entonces, en estos años, se han visto los frutos de una labor desarrollada a través de la experiencia de la gente que ha estudiado Manos. Una labor que tiene su punto cumbre en Chile, porque en Chile es el único país del mundo hasta ahora que tiene esas propuestas de Manos y sintergética incorporadas en su sistema público de salud. Donde el Estado, de alguna manera, potencia, facilita, incluso subvenciona una parte de los costes de hacer este tipo de formación. O sea, está reconocido como parte integrador del sistema de salud con estas propuestas. Donde se les facilita al personal sanitario, a los enfermos y a los familiares de los enfermos tener acceso a este tipo de propuestas. Aquí en España, el desarrollo que ha tenido Manos, por una parte, ha sido hacia la proyección social, en la que, como decía Alfredo al principio, ha surgido Viamanos. Yo os voy a contar brevemente lo de Viamanos, porque Viamanos es una asociación que nació en el año 2010, precisamente de los alumnos que hicieron la primera formación en Mallorca. Allí, la gente, cuando terminó la formación, con lo aprendido, dijeron, bueno, y ahora que hemos aprendido esto, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con esto? ¿Cómo podemos llevar esto realmente allá donde hace falta? Y nos tuvimos que constituir y organizar para poder llevar ese servicio a los lugares donde hacía falta. Entonces, lo primero es ver dónde hace falta ayuda, que no sea ir a la India o a otros países. Pues pensamos una residencia de ancianos y ahí empezamos a trabajar. Hicimos una primera experiencia allá y nos encontramos que la directora de la residencia, que fue quien nos permitió llevar a cabo esa experiencia, nos hicieron un seguimiento, una valoración, tanto ella como la enfermera, como la trabajadora social, y después de unos meses de prueba, nos dijeron que no solamente habían notado un montón de mejorías en la gente, en los ancianos que estaban allá, sino que se había sanado el lugar y hasta incluso el ambiente en la residencia, en los propios trabajadores, había mejorado. Tanto es así que nos hicieron una carta donde explicaban todo eso y ella misma se incorporó como voluntaria de la asociación y desde entonces es voluntaria activa y trabaja con nosotros. Entonces, en Vía Manos, en estos años hemos ido desarrollando ese servicio, ese voluntario que se ha dado a cabo por personas que han hecho la formación manos. Personas que algunos son terapeutas, otros son profesores, o abogados, o economistas, o amas de casa, o cada uno donde esté, pero que desarrollando una labor común hemos podido constatar cómo eso entra dentro de lo que dice la gente, de que Manos te cambia la vida. Pues ese voluntariado o ese servicio es algo que se está extendiendo, porque así como en principio empezamos en Mallorca, en una residencia actualmente estamos yendo ya a siete o ocho sitios, asociaciones de enfermos, en drogadicción también trabajamos, pero que también en Alicante, en Valencia y allí en Madrid se ha empezado a trabajar este año y es un proyecto que tiene la vocación de llegar allá donde esté la necesidad, de poder llevar estas enseñanzas, esta práctica al uso real a través del voluntariado y del servicio como una opción. Pero por otra parte tenemos las experiencias de los profesionales de salud que han podido ir aplicando en su trabajo estas enseñanzas. Por ejemplo, nos tenemos a alguna enfermera que trabaja en un hospital donde ella, además de hacer de enfermera, o ellas pues son varias, ponen en práctica estas enseñanzas. Ponen el catéter, ponen el suero, la inyección, lo que les toca, pero además hacen estas cosas. Y entonces los resultados son impresionantes. Muchas veces los propios médicos, que son tal vez a veces más estéticos que la mayoría, a estas chicas les dicen, oye tú mira a ver a este paciente de tal, vete y hazle algo porque no nos va bien. Hazle esas cosas raras que tú haces. O sea, son constataciones que están ahí. Pero además también vemos que en educación hay una propuesta para llevar esto a las escuelas, que también en Chile son pioneros, pero que también aquí estamos desarrollando proyectos en ese sentido. Y es enseñar a los maestros a utilizar eso para ayudar en todos los temas de la dificultad que tienen en las aulas hoy en día. Que si hiperactividad, que si déficit de atención, que si dificultades de todo tipo. Y se está comprobando y demostrando, pudiendo evaluar la diferencia cuando se aplican las propuestas de manos como ejercicios en el cole, mejora la calidad del aula. O sea, los niños están mejor, más sanos, más tranquilos y se puede llevar una dinámica mejor. En lo que no es la parte profesional, en salud por lo menos nos encontramos a gente que trabaja, no sé, en un aeropuerto, en una oficina, en un banco, que aplicando esos criterios también nos cuentan lo mismo. Es que yo antes me iba a trabajar a ese sitio donde fuera y a mí eso me sacaba de quicio, o me enfermaba, o había perdido la ilusión, o estaba de los nervios. Sin embargo, ahora es como que voy, hay lo mismo que había, pero yo lo vivo diferente. Pero también en familias, donde hay gente que a lo mejor no aguantaban al marido, a la mujer, o a no sé quién, no sé cuántos, resulta que cuando cambias un poco el modo de ver tu realidad, tu percepción cambia y las sensaciones o el modo en que tú lo vives también cambian. Es decir, a nivel personal también hay un cambio en estos años de experiencia. Bueno, estas son las asociaciones que han surgido a raíz de manos, o que se han cualificado con manos, algunas ya funcionaban antes, estas están constituidas. Aquí yo he puesto unas fotos, porque de alguna manera esto es una continuación de una propuesta de voluntariado, de servicio, de sanación, que empezó con unas caravanas, unas caravanas que era ir a atender a la gente donde hiciera falta, con los conceptos de la sintergética y también de manos. Y eso, así es como lo hemos aterrizado aquí, como funcionamos, que nos vamos a residencias y a centros de día y demás. Estas fotos pertenecen a una caravana, que aquí veo a alguien que estaba por ahí, me parece, que hicimos atendiendo en los lugares donde trabajamos allá, ¿no? Hicimos, lo llamamos una caravana, que fue reunirnos unos 60 voluntarios, 30 de Mallorca, hay unos 30 que vinieron de fuera de Mallorca, y fuimos a atender a toda esta gente, que nos esperaban con los brazos abiertos. ¿Por qué? Porque ahí hay una necesidad, hay un sufrimiento, es gente mayor, gente que tiene enfermedades. Y entonces, esa es la puesta en práctica que podemos hacer aquí. Aquella foto de allá, de mi izquierda, vemos que esa mujer de blanco es una de las trabajadoras de ahí. O sea, no solamente atendemos a los enfermos, sino que se terminan sumando al tema los propios trabajadores y muchas veces las familias, familiares, de los enfermos atendidos, ¿no? Bueno, son cosas bonitas por las que merece la pena hacer mucho todo esto, ¿no? Y esto es otra forma, ¿no? En la que explicamos qué hacemos, para que vean que no hacemos cosas raras y sobre todo, el feedback que tenemos de esos sitios en donde trabajamos, es la mejoría que notan, cómo la gente lo pide. Yo os voy a contar una anécdota real, en una asociación que trabajamos, que es la asociación del Parkinson, que el presidente de la asociación nos dice, es que vosotros no penséis que lo bueno es cuando estáis la media hora o el tiempo que estáis ahí trabajando con el asociado nuestro, es que esa gente de Parkinson, solo pensar que hoy vais a venir, no falla ni uno, vienen todos a la asociación. Y para esta gente eso es medicina, porque para un enfermo de Parkinson que se motive a moverse y a venir aquí, eso es terapéutico para él. Pero el tema no empieza hoy, que se motiva para venir, sino que empieza el viernes cuando se van para casa que nos dicen, el lunes seguro que van a venir, ¿verdad? Porque es el día que vamos. Es decir, que la experiencia no puede ser más gratificante. Y esto no es una cuestión de capricho, estas cosas o funcionan o no funcionan, o sirven o no sirven. Si eso no nos lleva a mejorar, a tener resultados, podría ser una experiencia, un pasatiempo, algo bonito, si queremos decirlo, pero lo que cualifica esto son los resultados de las experiencias de tanta gente en todo el mundo puestas en práctica en la vida cotidiana, en la labor profesional y en la labor de servicio y voluntariado. Bueno, yo más o menos os quería contar esto hasta aquí. Porque como tengo que irme, que el avión no nos va a esperar, no puedo enredarme mucho más. ¿Me he pasado o no? O sea, va bien, podemos todavía un poco más. Bueno, yo aquí os quería dejar un pequeño espacio si queréis preguntar algo en torno a la formación. Pues esa formación va a empezar en Madrid. ¿Cuál es ahora? ¿Qué promoción va a ser? ¿Y eso qué es? ¿12, 11, 10? ¿Y eso qué es? ¿12, 11, 10? ¿Y eso qué es? ¿Y eso qué es? ¿12, 11, 10? ¿Y la número 13? ¿Y la número 13? Pero no sé si sea él ni la 13. Bueno, se han hecho una docena más o menos de promociones de manos aquí en Madrid a lo largo de estos años. En Mallorca se han hecho otras tantas. Se han hecho en Valencia, en Alicante, en San Sebastián. Va a empezar en Barcelona este año también y aparte en toda Sudamérica, ¿no? Entonces, bueno, pues ante eso si tenéis alguna inquietud o algo que queráis saber para vosotros, si conocéis a alguien que esto le pudiera interesar y yo os puedo solventar alguna duda desde mi experiencia, lo podéis preguntar. Pero de uno en uno. ¿Qué similares o diferencias puede tenerse con el Brasil? ¿Qué diferencias? Bueno, todas las terapias o técnicas que proponen trabajar con la energía, trabajan con la misma energía. Energía universal, Chi, Ki, Prana, Orgón. Muchos nombres que se le ponen a una energía que es universal. Esa energía no es de Reiki, no es de manos. Simplemente es una energía que desde el Reiki la movilizan o utilizan de una manera, con sus criterios, con una metodología X, en general, pues más inespecífica, ¿no? Es como utilizar la energía del amor, proyectarla y está muy bien. Perfecto. La diferencia, si se puede definir de alguna manera, se podría decir en que esto es una forma más específica. Es decir, aprender a detectar o a conocer dónde puede haber esa falta de energía, porque si tú llevas energía a un lugar donde hay mucha, no estás ayudando. Entonces, si tú tienes un criterio de decir, no, vamos a ver, según estos códigos de lectura, aquí no sobra energía, aquí falta. O si sobra aquí es porque falta aquí. Ya no la llevas al lugar donde está el dolor o el problema o donde pueda estar el barullo, sino que tienes unos criterios para distribuirla. Diríamos que en manos se propone un trabajo más específico, enfocado a resolver o a tratar de reordenar o regular según los códigos de lectura que utilizamos. Porque no es lo mismo, pues sí, tú haces una energía del amor y eso está bien. Pero cuando tú conoces por dónde va la energía y puedes ver que hace falta quitar de un lado, poner o mover o tal, es más específico, yo lo diría así. Tiene una especificidad mayor. Además, en manos se aprende a través de los códigos de lectura esa visión que os decía al principio, de poder ir más allá del síntoma. Porque un dolor de cabeza, bueno, duele, molesta, hay que tratar de quitarlo, sí, pero tiene muchas conexiones que según los códigos de lectura nos pueden llevar a conectar con una cosa o con la otra y eso lo que se aprende en manos. ¿Alguna pregunta más tenéis? Sí, en la programación que tenéis, en práctica habla como de resolución. ¿Se refiere a la resolución? Ah, bueno, sí. Esto es una... Son cinco módulos. En los que en el primero lo que se hace es una visión general de todo lo que va a ser la formación. O sea, el punto de partida, de dónde viene el código de lectura y un poco una visión general donde se toca un poco todos los aspectos. Luego, en el segundo módulo, que se llama sanación, ya entramos más en la definición y la detección del sistema energético vital, de la energía sutil, según los códigos de los chinos, de los hindús, diferentes propuestas del sistema energético vital. Si en el primero aprendemos, sobre todo, a detectar la energía, a hacer contacto y a movilizarla a nivel práctico, en el segundo ya vamos viendo cómo llevarla de un lugar a otro. En el tercero está lo que llamamos terapia manual etérica, que tiene que ver con la ciencia de los mudras. Son las posturas de las manos o el modo de usar las manos, que se llaman así, se llaman mudras. Y es básicamente sobre este tema, los mudras y los elementos. El cuarto, reflexoterapia y somatotopías, es una visión de cómo está representada en el cuerpo la totalidad en diferentes partes. Reflexoterapia no es que se aprenda a hacer masaje en los pies, auriculoterapia y cosas que están ahí, que son propuestas bien válidas, sino que es un uso sencillo desde los códigos de manos de la ciencia energética para poder ver el cuerpo en una parte y aprender a relacionar esa parte con el órgano o con el sistema o con el todo. Porque como decía al principio, cuando se produce la enfermedad, algo se ha desconectado, algo se ha estropeado, algo no funciona bien. Y entonces son diferentes partes desde las que se puede ayudar a restaurar ese orden. Eso lo dan las reflexoterapias somatotopías, que tiene que ver con el pie, que tiene que ver con la mano, que tiene que ver con la oreja, que tiene que ver con los ojos, que tiene que ver con todo el cuerpo, como todo dialoga con todo. Y en el quinto, lo que se hace es un resumen o una especie de ensamblaje de todo lo visto a través de lo que son protocolos generales de trabajo, lo que son propuestas de síntesis. De síntesis significa propuestas globales, que tocan no un aspecto parcial de aquí o de allá, sino modelos comunes. Basados en qué? En la experiencia, en los resultados, formas de abordar cuestiones específicas que pueden tener que ver con el dolor o con el estrés o con una u otra determinada patología desde el punto de vista de manos y de sintergética. Eso es más o menos la composición. En toda esa formación se entrega un material de apoyo y además va acompañado de 15 horas de prácticas con tutoría. La tutoría significa que o bien el profesor que imparte el curso o otro que esté en disposición, preparado para hacerlo, va a acompañar a los alumnos para profundizar en esas prácticas. En cada módulo, que se realizan sábado y domingo, sábado de 9 a 2 y de 4 a 8 y domingo de 9 a 2, ese es el horario, no me equivoco. Lo que se hace es que el contenido es más o menos un 50% de teoría o tal vez un poco menos, un 40% y un 50% o 60% de práctica. Porque en manos lo que hay que hacer es practicarlo, porque la teoría está bien, pero la teoría luego uno lo puede estudiar. Pero sobre todo practicar, practicar, sensibilizar a lo que es la percepción de la energía y a llevarlo a la práctica. Todo aquello que practicamos y repetimos se nos va grabando y se automatiza en nosotros. La práctica es muy importante. Pero además de las horas de práctica durante el curso, hay 15 horas incluidas en la formación para hacer fuera de la formación. Obviamente, si luego uno quiere, una vez que ha hecho la formación, tiene la posibilidad de participar de alguno de esos grupos de voluntariado enfocados en la proyección social, que todo esto va a estar bajo el paraguas de la AIS, que es la Asociación Internacional de Sintergética, que engloba de alguna manera toda la formación de sintergética y manos en el mundo. Eso no lo había contado. ¿Quién más preguntaríais? Hay otra pregunta que suelen hacer. ¿Eso lo puede hacer todo el mundo? ¿Todo el mundo puede hacer eso? La respuesta es sí, todo el mundo lo puede hacer. Por poder lo puede hacer todo el mundo. Otra pregunta. ¿Y esto no es delicado? ¿Con esto no podemos hacer daño? Es una pregunta muy común. Bueno, nuestra experiencia nos dice que lo peor que puede pasar haciendo este tipo de trabajos es que no pase nada. Es decir, que la gente no mejore de lo que tenga. Que no haya ninguna... Que todo se quede como estaba. Eso sería lo peor. Es decir, que nos conste que en estos años de práctica en ningún lugar haya habido ningún problema porque alguien que ha aprendido a hacer esto lo ponga en práctica, no existe. No existe eso. Porque realmente esto es inocuo. Daño esto no hace. Lo cual ya es una ventaja. Nosotros proponemos para eso que la gente no espere a terminar la formación para hacerlo, sino que cada módulo está pensado para que pueda salir la gente con una parte para llevar a la práctica. Algo útil para utilizar de forma cotidiana en cada módulo e ir incorporando cosas que sirvan para empezar. No para esperar al último y empezar ahí. No, no. Cada módulo que lleve algo. Otra pregunta que se suele hacer es... ¿Y esto es compatible con otros tratamientos? Y la respuesta también es rotunda. Sí, lo es. Esto no está hecho, ni mucho menos, para sustituir ningún tratamiento. No es para quitar nada que uno esté haciendo. A no ser que mejore y se lo quite porque se haya curado. Pero no es esa la intención, ni mucho menos. Uno está haciendo su tratamiento, lo que esté haciendo, y además hace esto. Y esto es un complemento o una ayuda en su proceso de curación o de enfermedad. Se lo preguntan. No, no. Eso es compatible con cualquier cosa. Uno hace un tratamiento de quimio o hace un tratamiento de psicología o de cualquier cosa. ¿Puede incorporar eso? Perfectamente. De hecho, suele ayudar mucho. Hablabas, pero antes, y una forma para el propio cuidado. El propio cuidado es que llevar a cabo este tipo de, bueno, hemos hecho solamente dos ejercicios sencillos, ¿no? Pero proponemos diferentes ejercicios, tanto para hacer con las manos, como con la visualización, con la respiración, con unas metodologías que uno puede llevar a la práctica en lo cotidiano. Lo que se aprende en el curso puede ser utilizado para uno mismo. Como supongamos que uno tiene, que está cansado, ¿no? Pues hay unos ejercicios enfocados a tonificar esa energía, ¿no? Como a subir el tono vital. Si uno, por ejemplo, tiene el sistema inmunológico bajo porque se pilla virus o cositas por aquí y por allá, pues hay ejercicios para tonificar el sistema inmune. Que uno está, que no duerme o que tiene estrés o que tiene cosas. Más o menos se van proponiendo cosas para restaurar ese orden. O sea, en todo, prácticamente en todo lo que uno pueda necesitar, tenemos herramientas para usar. ¿Alguna pregunta más? Bueno, no hay más preguntas, entonces ahora vamos a hacerlo. Hasta que nos dé tiempo, vamos a hacer unas prácticas, ¿vale? Unas prácticas, quien las quiera hacer o le venga bien a hacer. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a calentar las manos un poco, sacudirlas para que la energía circule. Y lo que vamos a hacer es ir a las manos del que tenemos al lado, sin tocar, y vamos a tratar de sentir en las manos si notamos algo en una distancia. Si algo cambia cuando nos vamos acercando. Y ahí escuchamos. Simplemente estamos haciendo esto. Hay un lugar donde uno nota algo. Entonces, a lo mejor, en ese lugar donde parece que noto algo, tú también lo notas ahí, ¿verdad? Y entonces, nos quedamos ahí. Simplemente es un lugar que nosotros llamamos, es un lugar de resonancia. En este punto donde se encuentra su energía y la mía, se está produciendo un intercambio. Y nosotros lo llamamos punto de resonancia. Tratad de buscarlo eso. Movilizando las manos, tratando de notar la energía que circule. Gracias. 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 Otro ejercicio que podemos hacer junto con esto es que, bueno, ya habéis dicho antes que todos notabais la energía, ya doy por hecho que sí, no ha habido problemas con eso. Entonces, otro ejercicio que hacemos es, puede ser el mismo en el que, por ejemplo, vamos a hacer lo mismo tratando de buscar ese lugar. Es un lugar donde nos resuena la energía, ¿no? Entramos en contacto, decimos nosotros, entrar en contacto. Entonces, podemos dejar una mano apoyada en la otra, nos apoyamos una mano y tú te quedas así un momentito. Y entonces, yo con la otra mano, desde ese contacto, por ejemplo, yo busco, más o menos por la línea media del cuerpo, yo busco si en algún lugar yo noto algo en esta mano que busca. En un lugar u otro puedo notar algo, en ese lugar que yo noto alguna diferencia, pues ahí os quedáis simplemente haciendo eso, buscando ese lugar de resonancia. Ah, que se vea aquí. Gracias. 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 Y primero anotas y luego desaparece. Aquí comenta un compañero que si puede ser que pasas la mano por un lugar, sientes la energía y de repente esa sensación desaparece. Dice, ¿eso puede ser? Sí, sí puede ser. Ese lugar que buscamos es un lugar de resonancia, un lugar donde de alguna manera el organismo puede necesitar algo de lo que está en nuestra mano. En ese momento se produce un intercambio. Si ese intercambio resuelve ese conflicto, se libera. Entonces uno ya no nota. El dejar de notar es como algo que estaba ahí reclamando, tal vez ya se ha resuelto o se ha disuelto o se ha puesto en circulación. Sí puede ser. Luego cambiáis y que lo haga el otro un ratito. Gracias. 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 Bueno, estas son cosillas que vamos haciendo, pero todo eso a lo largo que se va desarrollando la formación, vemos como ese lugar donde encontramos un punto de resonancia o un lugar de alteración energética, luego lo podemos ir conectando con otros lugares porque tiene que ver o bien por el código de lectura orgánico o por el código de lectura energético del sistema energético vital o su conexión a través de las somatotopías o diferentes maneras que el cuerpo se comunica entre sí. Entonces lo que en principio es como una especie de detección en específica que en sí muchas veces puede ya ser resolutiva, a veces sí, sino luego se puede ir trabajando mucho más específicamente. Yo os quiero contar una anécdota que, claro, yo al principio a mí estas cosas me daban mucha vergüenza porque ponerte a hacer eso a la gente a mí me daba mucho apuro. Me parecía que como era una cosa rara, entonces pues lo hacía a escondidas. Es decir, yo recibía a la gente en la consulta y les trabajaba con los aparatos que usamos, la sintergética y tal, pero había una paciente que no mejoraba y no mejoraba y no mejoraba. Y yo digo, pues ya no sé qué hacer. Y como no sé qué hacer, pues voy a hacer algo con las manos, pero que no me vea. Entonces yo la puse a ella sentada en la camilla, yo cogí todos mis bártulos, me fui por detrás y ella me vio con todo. Yo me pongo ahí detrás y digo, como todo lo que he hecho hasta ahora no funciona, voy a hacer una cosa con las manos, pero ella que no me vea porque me daba apuro a mí. A lo mejor a ella le daría igual, pero a mí no. Entonces yo empecé a buscar ese punto de resonancia porque esa mujer tenía un problema lumbar muy importante. La habían operado, llevaba placas, no podía hacer vida normal porque tenía que ir sentada sobre un cojín siempre. Llevaba en el bolso un cojín para sentarse porque no podía. Le había condicionado mucho la vida. Entonces, pues yo busco ese punto de resonancia por la espalda en el lugar donde más o menos tenía esa afectación y luego yo seguí buscando así para arriba, para arriba, para arriba. Y cuando pasé por la altura de las cervicales, pues a esa mujer pegó como un escalofrío. Y entonces yo digo, ¿qué te pasa? Y me dice, no sé, ¿qué me has hecho? Digo, no, yo no te he tocado. Y era verdad, yo no lo había tocado porque lo hacía así como estamos haciendo ahora. Y dice, es que he notado como una especie de sacudida que iba desde el sacro hasta aquí arriba como si me saliera por la colonilla. ¿Eso tiene que ver con lo que me has hecho? Digo, no, seguro que no. Claro, yo no te he hecho nada, yo no te he tocado. Pero bueno, lo significativo de esto es que esta mujer nunca más necesitó cojín. Que eso a mí fue lo que me convenció de hacer estas cosas. Esa para mí fue la prueba maestra, ¿no? Decir, a ver, ¿qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí para que esta mujer tenga esta mejoría pero al día siguiente? No es que tuviera que esperar siete meses, no, no. Al día siguiente no necesitó cojín, no podía ir con tacones y se los volvió a poner. Y dice, bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué es lo que ha ocurrido cuando yo hacía esto para que liberara algo que le estaba condicionando la vida? Además de todos los calmantes y todo lo que había detrás. Algo sucedió en ese intercambio energético que liberó lo que era una enfermedad o una dolencia importante que no tenía solución con ninguna propuesta, ni con acupuntura, ni con la medicina clásica, ni con nada. Pero haciendo esto que no es nada, pues yo decía, si no le he hecho nada, pero algo sí se hacía. Bueno, a partir de ahí uno se va encontrando con muchos casos de este tipo. Muchas cosas que, de manera sencilla, cuando uno las puede poner en práctica con atención, con conciencia. Uno dice, bueno, yo hago esto, pero yo me pongo en circunstancia. Yo estaba pensando lo que yo sabía de la formación, de cómo poder reconducir eso. Pero cuando uno ve eso y lo puede poner en práctica, se da cuenta de la cantidad de beneficios que eso puede aportar. En el plano personal, de salud, física, emocional y mental. En el plano relacional, porque esa manifestación tan extendida, manos, me ha cambiado la vida. Yo os digo que hay miles de personas en el mundo que dicen esto. No dos ni cuatro, miles de personas. Manos, me ha cambiado la vida. Hay un antes y un después. Porque cuando hablamos de vida, no hablamos de que se te arreglen los asuntos cotidianos, económicos o de amores o tal. No se trata de eso. Se trata de que cambia el modo de vivir. Cambia el modo de percibir la vida. Cambia lo que es la sensación. Y muchas veces a muchísima gente le da explicación a muchas cosas. Porque a veces uno vive la vida como que es un sinsentido. Que para qué, ¿no? Como sin esperanza, como con peso, como con dificultad. Y después de toda esta vivencia, no tanto por la teoría de lo que se cuenta, que obviamente también algo. Sino por lo que ocurre cuando utilizamos las manos de forma consciente para tratar de restaurar la manifestación de la vida en el seno del cuerpo. Porque recordemos que el cuerpo tiene materia, tiene energía, tiene información y tiene conciencia. Y que dentro de todos estos planos está una cosa que se llama vida. Algo que no empezó con nosotros. Algo que viene desde la noche de los tiempos, del Big Bang tal vez. Pero no se acaba con nosotros. Esa vida continúa. Esa vida evoluciona. Y manos nos propone armonizar o regular ese proceso de vida que va más allá de nosotros. Aunque nosotros vivimos la vida, obviamente. Pero cuando la vida que vivimos se nos atasca por la razón que sea, eso genera muchas dificultades. Y todo eso se puede conseguir con manos. Pero no porque se hagan discursos grandilocuentes. No porque sean verdades absolutas. No. Esto es un código de lectura. Una propuesta para realizar en uno mismo y en otros. Y si esa propuesta en estos años nos da los resultados que nos está dando. Que repitiéndose en diferentes lugares con las mismas propuestas, con resultados parecidos. Eso le da una connotación de método científico. Algo que se repite con resultados similares, llevado a cabo por personas diferentes y todo eso. Eso es método científico. No porque ocurra en un lugar. No. Ocurre en todas partes. Entonces, bueno, yo no puedo más que animaros a que si tenéis curiosidad, pues que no perdáis la oportunidad de hacer manos si así lo deseáis. Bueno, yo creo que ya está aquí. ¿Alguna cosilla más quiere preguntar? Pues si para cualquier duda o cualquier cosa, Carmen nos la clarifica en cuanto a cómo apuntarse. En fin, todo eso ya lo dice ella. ¿De acuerdo? Bueno, pues muchas gracias por venir, por escucharme, por colaborar, por todas esas cosas y ánimo.